La Secretaría Local de Salud hace un llamado a todos los directores de núcleo, rectores, docentes y estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Ayupar, área rural y urbana a notificar y tomar medidas ante la presencia de casos de parotiditis, papera y varicela ya que es un evento de interés en salud pública que puede ocasionar complicaciones o la muerte. Por lo anterior, se recomienda detectar oportunamente los signos y síntomas de alarmas tales como en caso de papera, inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas o salivales de duración igual a o mayor de dos días de evolución, fiebre, dolor de cabeza, vómito y malestar general sin otra causa aparente. En caso de varicela, al inicio de los síntomas se presenta con una erupción de máculas pequeñas redondas y o ovaladas en todo el cuerpo acompañada de ras cutáneo generalizado comezón, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. El estudiante que presente estos síntomas debe consultar a su EPS o IPS para confirmar o descartar los síntomas compatibles con estos dos eventos de interés en salud pública. Los estudiantes que resulten afectados por esta enfermedad deberán guardar reposo e incapacidad médica como lo recomienda su EPS o IPS para evitar la transmisión a los demás compañeros y complicaciones por un periodo de 14 a 21 días.